En la sala de juntas de rectoría, la Universidad Autónoma de Zacatecas dio a conocer los nombres de los ganadores del Premio Nacional e Internacional de Poesía Ramón López Velarde. El rector Antonio Guzmán Fernández, acompañado del notario Fabián Torres Sánchez, notario número 30, los organizadores y la prensa, informó que el premio del Festival Internacional de Poesía 2016 es para el poeta italiano Emilio Cocco, cuya obra recrea de muy diversas maneras el enigma de la vida sencilla. En tanto, el Premio Nacional de Poesía Ramón López Velarde 2016 es para León Plasencia Añol, por su obra Excavaciones de una casa ateniense. Los reconocimientos serán entregados el viernes 2 de diciembre a las 8 de la noche en el Teatro Fernando Calderón. ¡Gracias!